Hoy os hablaremos del equipo checo del Victoria Pilsen, que es la revelación de la actual temporada de la Europa League 2017-18. El Victoria Pilsen hizo una sensacional campaña europea, y pudo llegar hasta los octavos de final, donde perdió la eliminatoria en la prórroga contra el Sporting de Lisboa. El Victoria Pilsen tiene su sede en la ciudad checa de Pilsen. Desde 2010, cuando ganó su primera y hasta ahora y única Copa Checa, el Victoria Pilsen ha experimentado un crecimiento de calidad espectacular, que le ha hecho ganar cuatro títulos de la Liga Checa en 2011, 2013, 2015 y 2016, todas en un breve espacio de tiempo. Además lleva ganadas dos Supercopas de Chequía. El Victoria Pilsen se fundó en 1911 como Sportovnik Lab Victoria Pilsen, y en sus primeros años jugó en distintos campos. No tuvo su propio estadio hasta 1920, cuando compró unos terrenos en la ciudad de Pilsen. En 1930, el club se profesionalizó e ingresó en los campeonatos nacionales, para debutar en la primera división checoslovaca en 1931. Ahí aguantó siete temporadas, hasta su descenso en la campaña 1937-38. Con el paso del tiempo y la llegada de un sistema comunista en Checoslovaquia, el nombre del club cambió en distintas ocasiones, y pasó a estar vinculado con los sectores industriales. A lo largo de su historia ha tenido otros nombres, como Sakhal Pilsen, Spartak Pilsen y Skouda Pilsen, en referencia al fabricante de automóviles Skouda. Durante todo ese tiempo, la institución pudo consolidarse como club de fútbol, y luchó por estar en la máxima categoría. Su mayor reéxito fue en 1971, cuando conquistó la Copa de la Extinta Checo-Eslovaquía, contra el equipo filial del Sparta de Praga. No recuperó su denominación actual hasta 1992, poco después de la caída del régimen comunista en Checoslovaquia. El equipo luchó por permanecer el máximo tiempo posible en la primera división checa, aunque durante muchos años permaneció en la zona baja de la tabla. En los años 92.000, el equipo se convirtió en un equipo que alternaba ascensos con descensos de la primera a la segunda división. A partir de la temporada 2009-10 sus actuaciones mejoraron, y el club ganó la Copa Checa contra el FK Baumit Havlonek. Un año después, en su centenario, el club de Pilsen ganó la Liga Checa por primera vez en su historia, lo que le permitió disputar la Liga de Campeones de la UEFA 2011-12. En 2012 ganó el Grupo B en la Europa League, en los 16 avos eliminó al Nápoles, pero fue eliminado en los octavos de final por el Fenerbahce turco. En la misma temporada, el Victoria consiguió ganar su segundo título checo, la Gambrinas Liga 2012-13, lo que le permitió disputar la Liga de Campeones de la UEFA 2013-14. Ese temporada llegó a octavos de final de la Europa League, siendo eliminado por el Olympique de Lyon. A nivel internacional, el Victoria ha logrado llegar en tres ocasiones a los octavos de final de la Europa League, desde 2013, por lo que en competiciones europeas es un club altamente competitivo y difícil de batir. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.